Buenas noches, distinguidas autoridades, querida Jenicita y público presente. Con mucho cariño para todos ustedes este hermoso poema, Mi Piñas Querido, escrito por nuestra querida educadora piñaciense, licenciada Jenny Robles Añasco. Oh, mi Piñas Querido y hermoso, pedacito de cielo engastado en el arte, Eres del Ecuador, joya preciosa, de hermosas mujeres y de varones grandes. Noble cuna de artistas y de poetas, que a la vida le cantan con amor. Ciudad de encanto, bendecida un Dios, que habita y reina en cada corazón. Tierra fecunda de sueños e ilusiones, mi inocencia de niña, te canta con ternura. Por todas tus conquistas, tus triunfos y progreso, por tu paz, por tu gente, por tu amor y cultura. En este día glorioso, yo les hago un llamado a todos mis queridos hermanos piñacienses, a los que aquí vivimos, a los que están muy lejos. Unamos nuestras fuerzas y trabajemos juntos, tomando el ejemplo de nuestros mayores. Señores, sembremos la plantilla del trabajo, de la fe, del amor y de la honestidad, el respeto, la gratitud, el deseo de avanzar, que no falte la mano generosa de un gesto sublime, de solidaridad, construyamos el piñata del futuro, fuerte, progresista, poderoso, elevado siempre en el mejor sitial. Disculpa. Disculpa. Yo no sé ustedes, pero yo me derrima con esto. ¡Qué hermosura! Una belleza y el público así lo manifiesta, poniéndose en aplaudir para esta pequeñita. Ve esta pequeñita preciosa. ¡Gracias! ¡Gracias!